Y hoy día de Navidad también es un momento para detenernos y agradecer por todo lo que hemos tenido durante este año, ya que hay personas como la historia que les traemos a continuación, quienes no tienen un calor de hogar, ni mucho menos una cena para celebrar este día de Pascua. Ella en cartones, en la calle, espera su Navidad. Los cartones no le sirven de techo, sino de cama, a la abuela de 72 años que duerme en la calle. Ella es alba marina que no tendrá una pierna navideña, uvas, ni calor de hogar, porque su casa es la fría acera que ocupa atrás de la iglesia los dolores en Tegucigalpa. Verla tirada en el suelo, cubierta de andrajos, parte el alma más dura de cualquier ser humano. La abuela es como cariñosamente le dicen sus vecinos, los demás habitantes de la calle. Utiliza esta vieja cartera de almohada, donde guarda las monedas que le dan, y con mucho recelo esconde su comida para todo el día de mañana, que no es más que un banano y dos duros panes. Esta es la realidad de decenas de hondureños que viven en Tegucigalpa. Para ellos no hay regalos, comida, ni alegría, mucho menos un mañana. Lo que sí existe es apoyo entre ellos, la solidaridad de cuidarse. Así dice Esdras, otro habitante de la calle, quien dice ser el guardián de la abuela, y que con tristeza nos cuenta que para ellos esta Navidad no tendrán más que viento, frío, tormenta, hambre y tristeza. Soy guardia, porque yo necesito solo una palabra, ama al próximo como a ti mismo, y después verás, pues la verdad que medís va a ser medido, que coste va. Entonces usted es el guardián de la vida. Vivir en la calle es lo más inhumano que existe. En esta Navidad, compartir con los que no tienen una cobija, ropa usada, comida y algo de tomar, será un acto de solidaridad. Para 11 Noticias, Diana Escalante. En la ciudad de Panamá, los trabajadores informales trabajan en diferentes áreas, en diversos trabajos. No solo son los panameños, sino que también los extranjeros han encontrado en ese país un lugar para ganar dinero. Estos son los llamados trabajos informales. Los trabajadores informales, panameños y extranjeros, se han tomado las calles en Panamá. Sus labores para ganar dinero son diversas. Por ejemplo, el colombiano Leónida Zanzola, colgado de un puente, realiza acrobacias disfrazado del hombre araña. Me pagan por lo que me gusta hacer, qué mejor pago que ese. Aquí alcanzo a sacar para lo que es el hotel, el almuerzo y algo para ahorrar. Los restaurantes móviles también son famosos. Puede llegar a vender 300 diarios, 200, dependiendo del día, pero ese es más o menos el promedio. ¿Cuánto es más o menos tu ganancia diaria? Unos 100 diarios, pagándole a la muchacha y con lo mismo. Para otros, el negocio no siempre es bueno. Un día regular, 25, 30 dólares, más o menos, regular. Y hay un día que nada más se gana para comida. Bueno, bueno, digamos en esta mercancía se le gana 25 dólares, algo así. Desde la venta que haya, entonces ahí queda la ganancia. En el Ministerio de Trabajo señalan que en el caso de los extranjeros, la regulación es de migración. Mientras, las estadísticas resaltan que a pesar del crecimiento económico, en Panamá más de medio millón de los trabajadores son informales. Exactamente 529.672. El tema del empleo informal estamos hablando de un 30 y tanto por 38% de la informalidad. Hace 4 o 5 años estábamos por encima del 45%. Estos trabajadores no tienen seguro social y tampoco pueden aspirar a préstamos bancarios. Estamos haciendo todos los estudios necesarios a fin de ubicar todas las alternativas. Tenemos las MIPIMES, tenemos en fin muchas cosas que podemos hacer a través del sector informal para que él mismo pueda tener una garantía social. De los trabajadores informales, el 56% son hombres y el 44% mujeres. María de Gracia, TVN Noticias. Y escuchen esta historia. Nariño, en Colombia, un niño de 13 años recibió su diploma de bachiller, habla 11 idiomas y quiere convertirse en el presidente más joven de ese país. Cuando la tenacidad es una constante, los sueños no conocen de barreras ni límites. De esto da fe Álvaro Andrés Viveros, un joven de 13 años del municipio de La Unión, en Nariño, quien habla 11 idiomas y acaba de obtener su grado como bachiller. Desde que yo tenía 3 años, ya que ella sorpresivamente ya me vía contando los números del 1 al 3.000 y ya podía hablar corridamente. El desplazamiento y la violencia formaron parte de su vida desde muy temprana edad. Nosotros fuimos desplazados en el 2011, el 23 de diciembre. Nos tocó salir del corregimiento de Esmeraldas por motivo de los conflictos armados. Entró la guerrilla a la una de la mañana y destruyó parte del pueblito donde vivíamos. El pequeño Álvaro Andrés es considerado un niño prodigio que con la ayuda de Internet y algunos libros se convirtió en políglota. En alemán. A pesar de ser experto en matemática avanzada y cálculo, su colegio no le permitió presentar las pruebas del ICFES por su edad. La Universidad de Nariño, en donde quiere estudiar Derecho, está dispuesta a evaluar su situación. El rector le manifestó a él y a su madre su interés por apoyar su solicitud y le informó que en esta semana presentaría su caso ante los consejos universitarios para que sea tratado como un caso excepcional. Álvaro Andrés pide colaboración del gobierno nacional para cumplir con el requisito y poder aplicar a una beca. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Cuenes y J Balvin le alegraron la Navidad a cientos de militares. Aruba también le da un mensaje de Navidad al mundo entero.